ah vale hielo a cholón me voy a poner aquí encima y evidentemente no te puedes callar de talla tengo que hacer así no pienso no pienso darte la satisfacción de lo que dices bien estamos atrapados estupendo voy a echar la culpa a talla de todas formas por esto si no recuerdo mal míralo ahí no debería haber un ahí no debería haber nada o estoy recordando otras a las que hagan lo mismo que el techo porque ese techo es falso no más que la hostia no quítate quítate esto anda sí sí bueno si se ve se ve descarado por dios hay música de combate pero mi enemigo no parece por la labor de venir a atacarme o es invisible a son bichos blancos de estos hola pesqueñines se cagujan en la nieve cojonudos es más son invisibles sólo se le ven los ojos cuando uso la lupa lupa funciona puta madre bueno mejor que nunca pero no puedo quejarme de todas formas en serio ahí no había nada estoy seguro de será invisible las hadas también cuando cuando utilizo si si me pongo bueno esta combinación no me lleva a ningún lado a ver fuera gorón y la lupa son invisibles o algo como utilizo la lupa pero sería un porculicerio total imaginación imaginación efectivamente es invisible pero espera ahí está mierda no ya no está se ha metido ya en mi cuerpo ah no todavía estaba por ahí voy a probar efectivamente son invisibles dios mío la lupa funciona demasiado bien sabe que las hadas son reales no son reales o sea me está dando la razón las hadas no existen es todo producto de imaginación así que la lupa evidentemente desvela que no existen de verdad tiene sentido no es que es mentira de todas formas en la versión estoy jugando en emulador y tengo pa de texturas y tengo polleces entonces es probable que eso qué no se lleve muy bien con con algunas mecánicas del juego pensaba que arregle todo lo de la todo lo que tenía que ver con con la lupa pero se ve que todo todo lo que se dice todo pues no vale a ver si pusamos el botón mágico número 2 que ocurre que ocurre que lo tengo que pulsar se sube eso y hay un contador y otro botón mágico qué cojones estamos haciendo ahora volvemos a su bien creo que no es lo que había que hacer ah claro tendremos que bajar el amarillo no tendría sentido pero como el gorón es un mítico que no sabe saltar a convertirse en link otra vez a ver puzzle de los sencillitos demasiado complicado tal vez tendré que bajar el amarillo y podré subir con a lo mejor tenía que haber bajado el amarillo antes no no podría subir si he hecho esto ahora para abajo bien y bien el tiempo sigue corriendo corre link por dios y aquí empieza mi parte favorita del templo correcto eso de ahí lupa es más falso que la hostia verdad míralo pero no es una burbuja hay un cofre vale a volverme a poner el gorón necesito alguna necesito usar cuatro cosas en este templo nunca puedo tener las cuatro cosas activas a la vez le he hecho la culpa al hada sin duda la máscara del hada vamos espera 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 que ya me sé como terminan estas cosas estoy ligeramente torcido ponte recto ahí ahí mira la carretera gorón ojos 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 en el calzado anda en la calzada quiere decir uy ya 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 no te emociones que eso está frío vale ven esto esto es la parte que a mi me fastidia porque hay que girar corre corre estupendo sin ningún fallo ejecución perfecta 10 de 10 el jurado está entusiasmado vamos a ver vamos a llevarnos bien haz aquí el derrape tal vez sería mejor que no que no sacara los pinchos o tal vez como mis palabras nada los pinchos han venido estupendo me han dado el agarre necesario para para la calzada vale podría llegar hasta ahí y no me valdría para me he saltado una sala al principio del todo necesito otra llave ah mira estoy estoy en la sala esta buenos días caballero no sé cuál es tu rollo pero no me gusta estuve abajo si efectivamente hay un enemigo bomba ya 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 es un bombuchu real vale o bombuchu que se llama en este juego ahí hay un cofre aquí hay quítate la máscara del gorón que no llegamos a ningún lado go link link así así eso es mucho mejor bien vale vale el salto llega justo no tengo que preocuparme salvo ahí por algún motivo tú que eres y ven y ven para acá ah el hada era el último de esta sala si bien bien problema es que por mucho que la lupa me diga que no es real ah mira ese hielo sí que es real vaya es real salvo cuando no le apunto directamente ese hielo es parcialmente real ups tal vez no ha sido la mejor idea quitarse la lupa ahí da igual de todas formas quiero volver 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 ¿tenía que volver atrás del todo? ah pero si no tengo la llave ¿qué cojones estoy intentando qué cosas estoy intentando poner? espérate un momento no sí sí hay un sitio donde puedo ir que no he ido todavía que es abajo lo primero va a coger todo esto que no es mío y lo segundo porque también hay salas aquí abajo si no recuerdo mal sí no recuerdo mal es bastante probable ah no cacodemonios bueno no cacodemonios las calaveras estas del doom vale aquí hay algún puzzle que hacer en el futuro otro hada que no necesito ven aquí me deten mi barriga me está ignorando ah vale pensaba que eras una dada racista ah vale hay un botón para el gorón debería pulsar esto ya no me estoy adelantando a los acontecimientos buen trabajo calavera infernal me estás dando todas las veces vamos a arriesgarnos que es lo peor que puede pasar ah es un puñetero cofre gratuito vale pensaba que esto activa otra cosa evidentemente no me acuerdo de nada buenos días como va eso ah es un puñetero hada no ha merecido la pena ya vale ya vale ya llevo 7 estar quietos ya no me cago en todo ande que os peten había una puerta en alguna parte por aquí ¿verdad? ahí ¿dónde pijo huevos estoy? ah ya recuerdo esta sala esta sala es solamente esta esta es una sala para volver esto no me vale para nada esto es la sala de los perdedores la sala de la vergüenza hay un puzle de plataformeo por arriba si te caes caes aquí si eres un fracasado pues aquí te quedas y tienes que salir abajo del todo y volver a hacer toda la escalada que es lo que me toca vale bueno había un hada ha merecido la pena bajar abajo no en realidad no no ha merecido la pena seguramente hubiera caído aquí en algún momento y el hada ese podría haber sido mi consuelo de haber fracasado y haberme caído pero sin embargo no me acabo de quitar ese beneficio a mi mismo ahora mismo por la puerta roja voy a tener que volver a hacer el puzzle cronometrado no me hace especial ilusión ah no espera bueno puedo mirar que hay por ahí un momento flipándolo estoy esta es la puñetera sala del principio pensaba que una sala nueva no me he saltado ninguna llave este es el único sitio con llave que había wow que bien me oriento creo que por aquí es por donde fui pero esta sala no si esto estaba congelado por aquí es por donde tenía que entrar obligatoriamente y por aquí es por donde tenía que ir o sea que podía haber vuelto directamente a través de las escaleras mierda vale bueno ya lo sé ya lo sé para otra vez ahora por lo menos sé donde estoy ya es es algo que no podía decir hace 5 minutos y hemos descubierto que los cachos de hielo siguen quitados lo cual no nos vale para absolutamente nada pero podemos ir andando y si tenemos que volver a hacer el puzzle este así que si solo tuviera las flechas de fuego siempre dios esto me pasaba siempre cuando era pequeño y es evidente que no no he perdido la costumbre siempre cancelo lo del goron cuando la culetada del goron siempre siempre la cancelo en medio del aire vení a mí darme un abrazo todos en grupo eso es alguien más es posible tú pequeña joven no tengo nada en tu contra pero en el puzzle que tengo que hacer a lo mejor me interrumpes y ya ya no lo aprecio me tiré tontamente antes. Hay mucho más tiempo del necesario para hacer esto. Lo que pasa es que lo estaba haciendo yo mal. Bueno, ya he descubierto algo. Hala, destransformate y avancemos. No es tan difícil. El puzzle lo estaba haciendo mal, como suele ser común. Bien, a ver. El juego nos acaba de sacar recto mirando para adelante 100%. Vamos, Goron. No la líes. Vamos a hacerlo todo de una. ¿Qué es lo peor que puede pasar? YOLO. Mamá. Vale, vale. Bien. Bien, bien, bien. Y ahora no tenemos red abajo. O sea, que ahora sí que no vale cagarla. Esta puerta... Ah, mierda. No está recta. Digo, si me dejan recto... Es que, macho, ponerlo recto es complicado. Lo de que la Nintendo 64 tenía 360 grados el stick de control es mentira. Es una farsa que quieren haceros creer. Pero... Pero no. Debe tener... 16 o por ahí. No me acuerdo. Está anocheciendo ya del primer día y no hemos hecho nada. A ver si podemos completar esto el primer día, pero lo dudo. Ah, jefe. Mini jefe. Tío raro que es azul. Baila. Hola. Hola. Ey. No corras. Ah, vale. Tengo que usar, evidentemente, el arco. No es tan estúpido como para quedarse ahí saludándome. Vamos a ver arco. Tengo flechas. Tengo flechas. Qué bien. No. Vale. Estoy utilizando el botón que ves. El hielo es malo. ¿Dónde estás? Tate quieto. Mierda. Vale. Demasiado pronto. O tal vez era falso. Aparece del todo. A ver si me gusta. Al pie. Para joder nada más. No va a ser mortal, pero no vamos a poder caminar en dos días. Con la pata. Bueno, esos son los huevos que duelen poco más. Hola. Ah, vale. Que es que te estás cambiando la rutina. Digo, ha vuelto a salir delante mío. Es un normal. Pensaba que me estaba engañando de alguna forma. Es de no... Ah, vale. Tú eres el auténtico. El que das vueltas como un estúpido. A la pata. Bien. Bien. Hay un punto rojo por cierto en el minimapa que me está diciendo en todo momento dónde está. Y yo estoy haciendo el subnormal aquí, dando vueltas, buscándolo. Oh, estás aquí. No me lo esperaba. Ahora que he descubierto eso es mucho más fácil. ¿Estás muerto ya? Bien. Me gusta cuando la gente se muere. ¿Por qué estoy usando la lupa? Creo que no hace falta. Pero... Pero me ha salido un cofre de las piernas. Lo cual es estupendo en lo que a mí respecta. Para poner reto al gong, ¿por qué lo utilizo la vista en primera persona? Pues... No lo había pensado. Flecha de fuego, por fin. Y eso es bueno. Aquí las mejoras de las flechas te las dan en el templo, me parece. En todos... Todos te las dan en templos. Me los voy a equipar, sin pensármelo más. Aquí, gastar magia y flechas a la vez. Me entusiasma la idea, por favor. Ahora, tengo que... Me parece que volver para abajo. Es más, no puedo hacer otra cosa en esa sala. En esa sala que había siquiera. Ah... Voy a ver si puedo avanzar primero. Voy a ver si funciona la movida esta del poner la cámara en primera persona. Cámara en primera persona. Bastante recto. Voy a saber algo por aquí. Y luego ya volveré para abajo. Porque, al fin y al cabo, si me caigo volveré para abajo, quiera o no. Y mira, aquí tengo que utilizar esto. Primero voy a destruir al tío este. De los congelados. A ver, tú. ¿Qué hacías tú? Ah, aquí tengo flechas de fuego. Evidentemente el hielo pues me la ha soplado. Wow, qué útil. Solamente... Ah, vuelve a bajar. Eso sirve para subir aquí si quiero. O sea, para absolutamente nada. Bien. Avancemos. Y por avancemos quiero decir voy a tirarme directamente. No puedo avanzar por aquí. Tengo que retroceder en todo caso. Porque ya no hay más hielo por ahí. Lo que me gustaría ahora mismo es magia. Y lo que no me van a dar, igual que antes no me daban flechas, será magia. Me juego lo que sea. Vamos a hacer una prueba. ¿Me vais a dar magia? Antes me dabais magia. Ah, mira, pues sí. Magia y flechas. Dios mío. Es Navidad. Casi. Pero... Como si lo fuera. ¿Puedo matar al hielo y a ti a la vez? No, solo el hielo. Bueno, tú no me estás mirando. Tú no me importas. Ah, la pregunta del millón. ¿Esto lo he hecho para algo o solamente por el proceso de la destrucción? Y de ver cosas derretirse. Pues esto no parece que valga para nada. Lupa de la verdad. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Para qué he hecho esto? Para todo eso y más. Voy a destruir al otro de su estirpe. Solamente no puedo utilizar flechas de fuego y a la vez la lupa de la verdad. Demasiada magia. ¡Ah! Vale, sí que sirve para algo. Menos mal, ya estaba por irme. Bien, bien, bien. Ha merecido la pena. Llave pequeña. Bien, bien. Ahora puedo avanzar. Ahora. ¿Me he dejado algún otro cacho de hielo sin descongelar por ahí? No me suena. Y tengo ya siete o ocho hadas. No me acuerdo. Vale. Este cacho de hielo. Podrían, podrían ahorrarse un poco en el juego este, la verdad. Podrían haber menos transiciones. Cada vez que haces algo, ¡fua! Zoom. Cámara ahí súper cercana. Música de Tinium. Y no, 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 nin. ¿Cómo has hecho algo? Chaval. A veces es un poco demasiado cuando tienes que hacerlo varias veces en una misma habitación. Primero voy a descongelar vuestros culos. Para que no estéis en medio mayormente. Ah, vale. Y para que me den un cofre, por lo visto. Si es otra llave, voy a tener más llaves de las que necesito. Increíble. Y imagino yo que prenderle fuego a esto tampoco sea mala idea. Pero la magia empieza a escasear. Seguramente haya que hacerlo en cierto tiempo. Y seguramente no voy a tener magia suficiente para hacerlo en cierto tiempo. O también puede que falle, aunque no tenía magia en mi defensa. Voy a estudiar a ver si las antorchas se apagan. Se apagan. Tengo que hacerlo en cierto tiempo. Me pondré... Ah, vale. Un hada. Merecía la pena. Ocho. Ocho hadas. A ver. ¿Puedo ver todas las antorchas? Voy primero a activar la salida. No es el que me queda aquí encerrado. Y tenga que bajar por el camino de los perdedores. Número de antorchas. Una. Dos. Tres. Pero yo juraría que había algo más en esta sala. Dejarme golimmear. Ahí abajo hay un cacho de hielo con una flor de ecu para subir otra vez. Arriba no hay nada. Yo juraría que me quedé mucho tiempo atascado en esta sala de pequeño porque había algo que no vi. O no tendría las flechas de... No, no puedo entrar aquí sin las flechas de fuego. ¿Cómo demonios me quedé atascado en esta sala? Si solamente hay tres antorchas es evidente lo que hay que hacer. A lo mejor por cosas como esta. ¿Cómo se me va? Vale, hay tiempo de sobra. ¿Cómo me quedé atascado en esta sala de pequeño? Pero vamos, tiempo y tiempo. Vamos para adelante. ¡Ah, vale! ¡Oh, vale! ¡Bueno! Vamos a ver la mecánica de este templo. ¡Hemos subido el pilar! Ahora todos los saltos que puedo hacer... No los puedo hacer. Ahora tengo que dar vueltas como un idiota. Aquí es cuando ya sé que me voy a perder en el templo. A lo mejor no me perdí en esta sala, sino que no recordaba que tenía que volver a esta sala luego para volver a activar eso si la jodía. Porque es bastante probable que la joda. Spoiler. Por cierto, vale. Un momento. Hadas, hadas. ¿Hay más hadas aquí? Me voy a quitar la lupa de la verdad por un momento para no desequiparme. No hay más hadas aquí. Bien. Tengo que acordarme de comprobar eso, porque me va a quedar siempre el típico hada despista. Aquí hay más hadas. Pero bueno, esta sala... Es que esta sala central es todo en altura. O sea, que no me extraña nada en absoluto. He venido para acá y para acá me dicen que me vaya a lo que es la mierda mayormente, porque no puedo avanzar. Tengo que bajar... A ver, no. El botón que había abajo que antes estaba bajado, ahora está subido, es para volver a resetear todo el pilar este. No hay ninguna forma de... Bueno, sí hay una... Joder. Claro, volviendo por la otra salida. ¿Esta salida para qué está siquiera? Para jugar con tu mente. Nada más. Lupa, no, no, no... Creo que no ha... Eso de ahí tiene pinta extraña. Mierda. Veía algo con la lupa. Me he saltado algo. Ya verás. No, no había nada. Bien. Gracias a Dios. Vale. Para subir arriba... Era el rojo, ¿verdad? Era la puerta roja. Casi seguro. Vamos a ver. Ah, y ahora puedo hacer aquí cosas que antes no podía. Como quemarle el culo al puto lobo. ¿Qué? ¿Está rica? No corras. A ver, atácame. Mierda, pensaba que estaba atacando. Atácame. Ahora es demasiado tarde. Me cago, ¿eh? Bah, mereció la pena. Prendámosle fuego a todo. Me voy a transformar en Goron que lo mato más rápido. A ver. Botón para Goron. Creo que es demasiado grande. Solo vale para el Goron. Es una mecánica nueva. Cofre. Bien. Interesante. Tengo que mover la movida esta por ahí para coger eso. ¿Será una llave o un hada? Lo cual será bueno en ambos casos. O deliciosas e inútiles rupias. ¡Ah! No, 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 no. Mecánicas de hielo de este tipo, no. A ver. Un momento. Aquí se va a tropezar el... Sí, ahí se va a tropezar. Vale, ya está. Solucionado. El puzzle. El puzzle. Eso está malintencionadamente puesto ahí, eh. No me ha dado no sé por qué. Vale, eso nada. Novena. Son 15 en total. Me faltan no más que 6. Me tenía que acabar dando al final. No se regenerará el puto... La puta estalactita. No puedo llegar ahí. Si pongo el bloque ahí tal vez pueda llegar. De hecho, lo más probable que pueda... Es más, si lo pongo en la esquina a lo mejor llega ya. Baja, Link. Baja. ¿Puedo empujarlo así? ¿No tengo que transformarme? Bien. Tal vez aún me faltan cosas por hacer en otro sitio y estoy adelantándome aquí a los acontecimientos. Pero yo voy a ir para arriba si puedo. Sube, por favor. Ah, la sala esta de antes. Sí, esta es la sala de antes donde moví los dos bloques unidos en uno. Y... Oh, Dios. Eh, no habéis aparecido todo esto en este juego. Son los... Los jarrones voladores que te atacan. El... Oh, Dios. Vale, creo que el chat en el live. Sí, hace tiempo que no se actualiza. O sea, yo sí que estoy viendo que el chat se actualice, pero en el live stream no. Eh... Hay alguien en el chat. No me está cargando. El chat no está cargando en el live stream. O sea, sí que lo veo, pero... En el live stream no me carga. Es... Es estupendo. Creo que era un hada lo que he conseguido, ¿no? Pues bien está. Lo que bien acaba. El hielo se ha vuelto a volver a formar. Y ahí arriba no he visto lo que había, pero me da lo mismo mayormente. Ah, espérate un momento. Ya no tengo que volver a hacer el puzzle estúpido. Hola, cacho de hielo. Y puedo pasar también de los... De los gremlins blancos esos de ahí abajo. Puedo ventajas. Vale, bien. Goron. Necesito que discutas unas cosas como persona civilizada con estos bloques gigantes de hielo. Ahí está. Con este otro también. Porque hay cuatro bloques y tengo que bajarlos todos. Y me parece que acabo de conseguir que no voy a poder hacerlo. Porque esos bloques de hielo ahora están demasiado bajos. Ya me dirás tú cómo coño les voy a dar luego. Creo que es posible que haya fastidiado el puzzle ya. Eh... De hecho... Eh... Es bastante probable. Porque ya me dirás cómo avanzo. Vamos a pensar las cosas. ¿No hay ninguna otra forma de subir a este nivel? A esta altura. Creo que había que hacerlo en el orden de primero los de arriba. Uh, que hay ahí abajo. No te tires, Goron. Ah, creo que ahí puedo llamar a mi querido superamigo... El... El espantapájaros. El problema con ovejas en el tiempo es... No sé si se recordará mi canción. Mi superéxito de izquierda a derecha, izquierda a derecha muchas veces. No lo recuerda. O sea, como hay que hacerlo el primer día todas las veces... Se me va a olvidar. Nunca, no, nunca... A lo mejor hay que hacerlo con el mismo instrumento que lo toqué. Con la ocarina. Yo estoy seguro que ahí aparece un espantapájaros. Pero... A lo mejor hay que enseñárselo todas las veces. No reacciona. Ok, te viene a ti también. De todas formas, no me sirve de nada. No tengo el gancho. Pero es una cosa que debía recordar y no voy a recordar. No hay forma de... No hay ningún otro camino para subir a este nivel, ¿verdad? Mira, pues me voy a tirar a los Jerónimo para abajo. Solo por probar. Voy a probar la puerta amarilla, que no recuerdo dónde me llevaba exactamente. Así lo recuerdo. A esta sala de aquí. No, no hay nada que hacer. Reiniciemos. Porque estoy bastante seguro de que la he liado parda. Vuelve abajo. Tengo que romper primero esos dos de arriba. Nunca me acuerdo de vosotros. Nunca me acuerdo de vosotros. Nunca me acuerdo de vosotros.